¡Espera! ¡Esfermo! ¡Está bien lodo! ¡Vamos por este lado! ¡Como ataca aquí! ¡Puedes hacerlo! Yo tengo una grau, yo tengo una grau costeada. Ahora viene en el equipo, cabrón. Escapa. Coge costa, hay una hulker ahí. Ah, esta grau no tiene full load. ¿Dónde estaba el king? Yo tengo bala. Desapareció. Si, desaparece cuando el círculo se mueve, desaparecen los contratos. Mira, viene un king, viene un king, viene un king. ¿Está solo? Dame las balas de ese cogron, que me quede sin bala. Dame las balas de ese cogron, que me quede sin balas. Ya tenemos chavos para que vive el otro más. ¡Qué gran reino! ¡ichtanme! Llegamos, aquí siempre hay balas, tengo que ver de balas. No sé cogerla. Tengo Mid-Cal aquí. Qué tipo de pendejo. Me da un chavo, yo revo. Tira a tu chavo, ah, yo lo escojo. Eh, suba al sexto edificio. Hay un Z-plane. Qué mierda, pero él no puede coger fucking loda. Está bien. Y ahí vamos a salir otro. Vamos a salir en el quinto. Ah, en mi 12. Yo lo cuido, yo lo cuido. Vamos a ver si podemos coger el scavenger. La caja de alquiler. Seguirá el paquete. Y gente, estamos en juego de nuevo. Nunca nos dejamos, baby. Beautiful. Beautiful, chicos. Beautiful. Saluditos a Heki porque es bien lindo. Heki. Saluditos Heki. Un saludo de gente bien bellaca. Bien bellacoso, bien bellacoso. Oh, enemy dropping into the... ¿Dónde estás, cabrón? Gente, saquen los hardbeats y vamos a cazarlos en el aire. ¿Dónde caíste eso? Se está cogiendo en circular, cabrón. Muerto, team wipe, team wipe. Qué bueno, qué tipo más pendejo. Míralo dónde va, míralo dónde va. Yo voy para acá. Hombre hijo. Vale. Cayó en ese techo. Está lastimado ya. Saluditos. Falta uno más. Aquí atrás. Sigue tirándole, sigue tirándole, sigue tirándole. Medido. Team wipe. Falta uno. Está atrás de la cosa esa. Quedan tres más. Hay tres más, hay tres más, hay tres más, hay tres más. Hay tres más, hay tres más. Hay tres más que están abajo. Ellos pueden subir por los cosas estos que hay aquí. ¿Dónde están los zip lines? ¿Dónde están los zip lines? Vení uno por el carajo. Pero cabrón, ¿qué es mejor? Decimos a esa gente, dios mío. Oye, lo que quiero es poner los... poner los... los mines en los zip lines. Aquí abajo. Míralo aquí. ¿Cómo carajo me tumbo bien rápido? Aquí, aquí, aquí. ¿Está down? Sí, sí. Se hizo self, se hizo self, se hizo self. No sabía que iban a subir. Aquí te laqueándome. Quedan tres. Ve, mira el zip line aquí. Málcalo, 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 málcalo. Está por ahí, está por abajo, no sé dónde está. Mira otro más allá abajo. Cuidado, puede ser que no se llegan por detrás. Puede ser que uno se esté mirando el zip line detrás. No se desplazada. No se desplazado. Estás en movimiento. Aquí, ahí está. ¡One shot! ¡One shot! ¡One shot! ¡One shot! ¡Está down! ¡Está down! ¡Está down! Listo, estoy quedando sin bala. Revivieron gente detrás de nosotros, detrás de nosotros, aquí. Si, están reviviendo ahí desde hace ratito. Cuidado Phoenix que está solo en ese lado. Ya lo están reviviendo en las cuatro esquinas. Este, Spywolf mira esta puerta. Este, Phoenix que ataca. Lo que necesitamos hacer es que nadie suba. Cerra, ir para allá. Estoy checando esta puerta. Están viniendo, están viniendo por aquí. Spywolf mira para acá. ¿De dónde? Allá. Cuidado que no nos salgan por detrás, por donde nosotros. ¡Ay! 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 Me limpiaron. Me mataron. Estaba cogiendo una mina para ponerla ahí al frente. No, no cerca tuyo, este de piso. ¿Cuántos chavos hay? Alguien que meje viva. No puedo, no hay. Sí. Ya, lo voy a depender de ustedes. Quedan 15 y el círculo va a terminar ahí. Míralo ahí, míralo ahí en el bosque. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. ¡Míralo ahí! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya no escucho a ti, tú. Yo tampoco lo escucho. Está hablando en mí o algo. Aquí, 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 aquí. Se cayó y se murió. Querían levantarlo, ¿viste? El truco de levantarlo en el aire. Eh. Qué hostia, buscando la minita... ...para ponerla en la puerta, mano. Me mataron con un MP7 preparado. Ya lo significa que el MP7 está pegando bien duro. Se puede hacer muchachos, se puede hacer. Esto es que habíamos dominado bien cabrón, se puede hacer. Bueno, aquí. Me iba a creer subir, si ya no vamos a poder subir por ese siglo. Vamos a ir a ver a lo que un cabrón... Mira, ahí se tiró alguien, ¿qué fue eso? Mira, 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 mira. Jugo para ustedes, puñera, jugo para ustedes. Quédense en ese techo lo más que puedan. Mira para acá, mira para acá, mira para acá. Allá hay un Sarcher, este, Serra. Lo coge cuando pueda. Está bien el típulo y lo veo. Seguro que los enemigos están antecedentes. Deja que se maten todos abajo. Los enemigos todavía agitan. Deja que se maten. Deja que se maten. Solo 5 todavía. ¡Mira los Jotando detrás de ti! ¡Marco atrás! ¡Marco atrás! ¡No tiene vida! ¡Marco! 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 ¡Mira! ¡Es puñeta! ¡Te lo dije! ¿Quién? No lo veía, ¿sabes? Si no estaba... es que... me empecé a disparar y él se puso en el gas, cabrón. Me hizo mierda. Tenía que recalcar y no lo dio. Tuve que... Te estaba tirando... te estaba tirando con la MP7 en la MP7 tan bien preparado, ¿verdad? ¿En qué te tiró? No sé, yo no lo vi. ¡Cabrón! ¡Juego! Hermano, tú sabes que todo este tiempo yo siempre lo marco, coge la... la máscara, coge el Sachsen... ¡Mira eso! Ahí están, mis hermanos. ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira la caja! ¡Mira la caja! Marco, me diste... ¡Mira eso! ¡Mira eso! Tu viste que yo tambien le dije cabrón esta detras de ti cuando estabas trepado en el Por eso yo estaba mirando, yo estaba mirando pero estaba mirando a ver donde carajo estaban los tiros que nunca los vi Mira para allá eso, 10, 3, 5 y 3 Porra Diablo Pichea 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 Dale para abajo Dale para abajo Me van a juchar por los dos lados Ya tengo una choco, me tumbé a uno, son dos ¿Quién carajo se esta flaqueando cabrón? ¿Qué es esto? Levantaron a uno, ajiva En el techo, claro que ellos se tiran por aquí Espera que bajen, espera que bajen, espera que bajen Ellos se van a tirar por ese joder Falta otro, falta otro Falta otro mas Hay otro en la escalera, hay otro en la escalera El residente en el clan de los dos lados, no se le dio a la escalera, no se le dio a la escalera, no se le dio a la escalera ¿Qué te dio a la escalera? ¿No se la dio a la escalera? ¿Qué te llamas? Falta otro más Están entre todos Hay un sniper que en la casa que tú marcastes Está apuntando para acá Y en esta casa del frente Había uno, yo le dejo un pipa Está sin escudo Me están tirando de la otra Sin escudo otra vez El de aquí está solo Y está sin escudo Pero de la otra casa me están ahí dos Es que en la otra casa hay dos más De abajo llegó otro ¿Al de adentro de la casa o al de afuera? El de afuera Está ahí Me voy a tirar Cúbreme de la sniper Dale 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 ¿Qué cabrón? ¿Tenían los dos? Sí, del lado Me tiró otro más Habían dos más todavía Entonces el tipo me tiró De un ángulo que yo no lo podía ver Pero él no podía ver a mí Mira los donde van Es bueno Pero puñetale Está aquí, está aquí Sí, tírale, pues yo estoy monte Me estoy plaqueando ¿Dónde él está? Cabrón, ¿alguien los mató? No, no sé Estaban en anaranjado ahí No, no, había uno acá abajo Yo le tiré a uno allá abajo Y él me tiró a mí, yo me escondí para plaquearme Mira acá, mira acá Es que no sé dónde es acá Ya, 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 ya ¿Team Wipe? ¿No? No Sí, sí, ese es otro Ese es otro Cacho, no te puedo hacer vivir Qué mierda Yo me voy a quedar aquí Aunque tenga el prone block Dale, dale Está ahí escondido ¿Estás gusteado? Ajá Está bien Puedes hasta ganarlo y tú, cabrón Quedan cuatro equipos Con siete Si me quedo yo Quedan tres equipos Tres equipos Tres equipos completos Ellos se matan ahora Yo tengo un 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 Es el tirar el prone A la vez que estén en el open Tú tiras ese precision Por eso, pero lo quiero Lo quiero tirar Dice que hay gente acá atrás Estás bien expuesto ahí Estás bien expuesto ahí Mira hacia ahí Mira hacia ahí ¿Se lo tiro? No Ese tienes que snipearlo de frente Ahora snipear el otro Para que se maten Exacto Tírales 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 Atento Acuérdate Tienes que se maten los del Tienes que se mate Escóndete Porque el otro te tiene que haber visto Ahí está Mátalo 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 No se ha muerto A lo mejor tiene ese He-Vive Lo dije Ahora mata al otro Yo tengo Uno contra uno Ese tiene que mover Ese tiene que mover Tiene sniper Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Tiene sniper Ese tiene que mover Plaqueate 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 Cabrón Se estaba tardando No me deja nada Mira a donde viene Mira a donde viene Ahí está Muñetaaaa Por poco me bajó un infarto Cabrón Pero viste lo que pasó ¿Verdad? Lo que tú siempre dices Sí, es lo que yo te digo No me dejaba El juego últimamente te está saboteando cabrón No te deja hacer ciertas cosas No te deja recargar No te deja plaquearte ¿Cómo? Que el juego últimamente está saboteando a uno No te deja recargar de vez en cuando No te deja plaquearte A veces no te deja treparte en los sitios Es como si el juego A propósito intentara que tú perdieras Le vi, le vi, le vi Le vi A plaqueando Y entonces ven y le Cuando entonces Se plaquea El tipo llegó Y ya jodido Me iba Me iba a clavar aquí Ay bien cabrón Este juego fue tuyo Este juego fue tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Ese final Qué macho Qué clase Esto va para YouTube y todo No 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 Sin